No puedo creer. ¿Lo viste a Lionel? Sí, no, protagónicos nada más, querido, sí. ¿El Lionel? Sí, entrevistas, no, yo solo. Y Natalia, y... Tenemos la presentación del Motorola One Vision en este preciso instante. Y yo ya tengo uno porque es One, es el teléfono de las estrellas, ¿entendés? Mirá vos, vení, dale, así lo presentamos. Otro lanzamiento juntos. Novedades. Motorola One Vision. ¿Qué es lo diferente que tiene? ¿Qué es lo diferente? Hay algo que yo ya vi que me encantó. Pantalla 21 novenos. La primer pantalla, formato cinematográfico, con cámara inmersa. Estamos trabajando en una cámara dual con un sensor de 48 megapíxeles, con tecnología Quad Pixel. Cada pixel toma cuatro veces más información que el pixel de una cámara convencional, entonces vas a tener fotos más nítidas, con más detalles y con más iluminación que en cualquier otro teléfono. La selfie también cuenta con tecnología Quad Pixel. ¿Nos sacamos una selfie? Dale, dale, quiero ver cómo funciona. Vamos a probar una selfie. Nunca te quedás sin teléfono, nunca te quedás sin batería. 15 minutos de carga, 7 horas de uso, Nati. ¿Qué hay acá adentro? Contanos. ¿Qué va? Un agujero... Un agujero negro. Un agujero negro. Vamos a ver qué ve la cámara del teléfono. Cambio, en 8 Vision, el teléfono está viendo mucho más allá de lo que llega a ver nuestro ojo humano y mucho más allá de lo que ve la cámara de un teléfono convencional. Querido, ¿cómo estás? Vos me habías pedido un autógrafo antes, ¿no? Sí, sí. Sí, por sí. Federico. ¿Te acordás de mí? Sí, obvio. Yo le he hecho hoy. Buenísimo. Disculpá que no te pude atender, pero es larga la cola. Sí, 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 la cola está tremenda. Siguiente. ¿Qué pasó? Me echaron. ¿Cómo te echaron? Sí, no sé. No me reconocieron. No se puede creer. Yo le dije, soy Leonel. Titi, tititi, tititi. Pero sí, sos una gran estrella. El número uno. Increíble, una cosa increíble. Increíble es el nuevo teléfono de Motorola. Impecable. Este fue el lanzamiento del nuevo teléfono de Motorola One Vision y esperamos que les haya gustado. Chau.